ay ya no vibran ya esta bueno ahi y entonces le gustan echa para que vibran ay a mi tambien me gusta vibrarla porque dios me hizo pobre maldita coño pero te hizo bueno te hizo bueno porque tu estas bueno vean esta vean esta si pero ya no es lo importante si tu vibran ya 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 ya